Televisora del Sur, Canal 14, como miembro activo del negocio televisivo costarricense, sigue muy de cerca los cambios que se avecinan en cuanto al encendido digital, variante que se retrasará. La Comisión Mixta de Televisión Digital le recomendó al Poder Ejecutivo atrasar el apagón de la televisión analógica unos 20 meses. Recordemos que este cambio estaba previsto para diciembre de este año. Varios elementos influyeron para que se recomendara esta decisión. Hay elementos suficientes y objetivos de razonabilidad y proporcionalidad para recomendar al Poder Ejecutivo, en primera instancia, modificar la fecha de la transición, o sea, trasladar el momento del apagón digital y consideramos este tema al menos 20 meses. ¿Y por qué 20 meses? Primero que todo porque si tomamos en cuenta el tema de las elecciones nacionales, tenemos la primera ronda el primer domingo de febrero y una posible ronda que también tenemos que tomarla en cuenta y tenerla en escenario para el primer domingo de abril. Otro elemento importante también es que a mediados de periodo vienen las elecciones municipales y volveríamos a caer en el mismo tema de información tal y como lo estableció el tribunal. Algunos aspectos que según la Comisión Mixta de Televisión Digital son determinantes fueron la poca información que tenían las personas acerca del encendido digital. Todos los habitantes del país tienen que tener la información necesaria sobre las diferentes acciones que tienen que tomar o que tendrían que tomar para hacer la transición y de cara a esto pues habíamos planificado una estrategia de comunicación que fuera masiva y que llegara a cada uno de los rincones del país para que las personas pudiéramos tener la información que fuera necesaria. Una encuesta dejó claro que en los costarricenses abunda el desconocimiento del cambio que se avecinaba. Hicimos una encuesta por medio de la Universidad de Costa Rica en la cual nos da como resultado que el 67% de la población no tiene la información necesaria para tomar las medidas a la televisión digital. Otro de los puntos y tal vez de los más importantes es la cercanía con las elecciones presidenciales de 2018 y la posibilidad que buena parte de la población se quedara sin información acerca del camino a la presidencia. El apagón se estaba dando a mes y medio de las elecciones nacionales. Entonces nosotros consideramos que esto podría de alguna manera transgredir o violentar los derechos de información de cara a las elecciones para los habitantes. Entonces hicimos esta consulta al Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal efectivamente indicó que la población tenía que estar preparada de cara a las elecciones nacionales. Y los desastres naturales como la tormenta tropical NEIT, que dejaron a muchas personas sin un aparato receptor, también fueron tomados en cuenta. Y bueno, también tenemos otros elementos también objetivos como el caso de la tormenta NEIT, que según información remitida por el IMAS, información oficial, nos dicen que han atendido hasta 16 mil personas, las cuales han perdido muchos de sus enseres y algunos de los hogares también. Entonces es otro elemento también a tomar en cuenta para este tema. Con esto, la nueva fecha para el encendido digital sería el 14 de agosto de 2019.